Hola amigos de Teleurban, yo soy Alberto Tobar, soy coordinador y especialista en moda y hoy les vengo a platicar acerca de los lentes de sol. Los lentes de sol son un accesorio preferido para todos nosotros porque nos ayudan a modernizar nuestro look y a sentirnos totalmente personas únicas. También demuestran todo lo que son los caracteres de nuestra personalidad e individualidad. Tenemos que elegir lo contrario acerca de nuestro rostro natural, es decir, si nosotros tenemos rostros con ángulos que pueden estar determinados en un rectángulo o en un cuadrado, elegir la figura geométrica contraria a ella. Pueden ser monturas totalmente redondas, ovaladas. Cuando ustedes tienen un rostro circular o un rostro ovalado, pueden irse a la especificación de unos lentes más cuadrados o más rectangulares. Siempre deben de buscar que los lentes de sol que ustedes hayan elegido tengan certificación europea. ¿Por qué? Porque tienen los estándares más altos en calidad, tanto en micas como en armazones. ¿Cómo lo puedo yo checar? En la parte de las varillas vienen estos números o una CE, eso quiere decir que tienen estos estándares y que son adecuados para nosotros. El factor determinante para saber si tus lentes de sol son los adecuados y si te van a proteger es comprarlos totalmente en lugares certificados, que te den una garantía de que el lente y que la amiga como tal van a proteger la visión y tus ojos. Ahora, si en su caso ustedes buscan un lente de sol que se adecue también a calidades visuales, deben de tener mucho en cuenta que la calidad también de las monturas y la especialización de ellas para los lentes de sol y para los oftálmicos son totalmente diferentes. El adquirir unos buenos lentes de sol no solamente es cuestión de estilo, sino que también están accesibles a todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque podemos encontrar lentes de sol adecuados y que tengan las protecciones indicadas para todos nosotros desde 400, 500 pesos o desde 239 pesos.